hola a todos bienvenidos una vez más a este canal mucho gusto me llamo angela antes de comenzar no olviden apoyarme con una suscripción y con un like hoy vamos a hablar sobre una película proveniente de japón que pueden encontrar en la plataforma de netflix estoy hablando de city hunter esta película está adaptada de un manga que lleva el mismo nombre creado por hojo tsutsaka en 1985 saeva rio conocido por pertenecer a city hunter es contratado para rescatar a kurumi cuando se enfrenta a los maleantes y les gana la chica sale corriendo el lugar huyendo de este misterioso hombre ahora rio y su compañero hideyuki la persiguen para devolver la casa sana y salva sin embargo durante esa persecución a la chica se le caen un par de frascos con un líquido misterioso mientras que kurumi logra huir de ellos usando una habilidad poco creíble para el humano hideyuki decide guardarse los frascos en secreto lo que no sabe es que están siendo vigilados por unos hombres quienes están detrás de esta joven con las manos atadas por perder la pista de la chica hideyuki regresa con su hermana kaori para celebrar su cumpleaños sin embargo los hombres quienes lo vieron recoger los frascos lo buscan para asesinarlo rio llega al lugar demasiado tarde su amigo con su último aliento de vida le entrega los frascos y le pide que cuide de su hermana la trama se desarrolla mientras kaori y rio se unen para buscar al culpable de la muerte de hideyuki y esa investigación los llevará a una red criminal que está experimentando con una droga que dota a las personas con poderes sobre humanos para los que no conocen la historia es posible que el personaje de rio les parezca algo extravagante pero esa es la idea esta versión buscaba apegarse mucho más a la obra original suzuki riohei interpreta saeba rio un investigador privado que es un experto con las armas y con los puños su único defecto son sus hormonas ama a las mujeres y a veces se vuelve un idiota cuando está cerca de ellas es un mujeriego pervertido todo un playboy pero no es una mala persona sabe perfectamente que en el mundo en que se mueve puede correr peligro por lo que la presencia de la muerte es constante cuando su amigo y compañero fallece decide hacer luto en silencio y busca consuelo en las mujeres hasta que la hermana menor de su amigo decide exponerse al peligro tratando de buscar respuestas y a rio no le queda de otra que protegerla bonita misato interpreta makimura kaori la hermana menor de hideyuki presenció la muerte de su hermano y no quedará tranquila hasta encontrar al verdadero culpable intenta buscar por todas partes a rio para que le ayude pero éste se niega así que decide hacerlo sola poniéndose en peligro cuando finalmente rio decide ayudarla ella no dejará de lado su desespero por saber la verdad es terca insistente impulsiva e imprudente tanto que no deja de ponerse en peligro ando masano bu interpreta makimura hideyuki el compañero de rio es bastante paciente con su compañero siempre le recuerda de sus misiones pues rio se distrae fácilmente con las mujeres cuando descubre las muestras misteriosas decide quedarse con ellas no le avisa a su amigo pero esta fatal decisión lo llevará a la muerte antes del accidente se reunió con su hermana para contarle un secreto que su familia le ha estado ocultando por mucho tiempo pero debido al ataque no logró confesar la verdad kimura fumino interpreta nogami saeko hace parte de la policía y conoce muy bien el trabajo de rio ella es la más interesada en encontrar la verdad sobre la organización criminal que está experimentando con una droga que está llevando al pánico y a la muerte a los ciudadanos hanamura suka interpreta kurumi una joven que fue raptada para ser usada como sujeto de prueba ella logra escapar del laboratorio con un par de muestras desde entonces es perseguida por la organización criminal pues hasta el momento es el sujeto de prueba que ha sobrevivido a los efectos secundarios puede que algunas personas reconozcan la trama y una voz por allá en su mente dicen que ya habían visto esta historia antes y resulta que sí pues existen otras versiones la obra original creado por hoyo tetsuzaka fue publicada en 1985 y en 1989 se emitió una versión anime que consta de cuatro temporadas cuatro películas y tres especiales de televisión en 1993 hong kong tuvo su versión un live action una película con el famoso jackie chan tres años después en ese mismo país hubo otra película pero con el nombre de mister mumble en el 2011 corea del sur tuvo una adaptación con un drama de 20 capítulos con el famoso limino y parmigún en el 2014 china tuvo su versión con una serie de 40 capítulos pero el nombre de esto es si juan más juan o algo así perdonen la mala pronunciación en el 2018 francia tuvo su versión con la película llamada nikki larson y el perfume de cupidón en el 2024 año presente netflix japón decidió tener su versión película para la plataforma de streaming continuando con la película de netflix esto comenzó con mucha fuerza pero conforme avanza la película empiezas a notar debilidad por parte de algunos personajes el personaje de río definitivamente mantiene al flote esta producción lo cual me encantó como mencioné río se roba toda la atención en la pantalla el actor ryu hei suzuki hizo un trabajo espectacular pero el resto del elenco le faltó fuerza algunos espectadores como yo creemos que a misato morita le cuesta encontrar su ritmo como kaori puede que sea porque el personaje hasta ahora está tomando el rol como compañera de río pero los que son fieles seguidores de la obra original les parece que su interpretación del personaje es poco convencional lo mismo pasó con fumino kimura pues al parecer también está fuera de su elemento interpretando a una sensual detective de policía a masano buando le va mejor como hideyuki makimura aunque su aparición fue de casi 20 minutos en la pantalla hizo un buen trabajo con respecto a los villanos hay uno de ellos que no tiene mucha fuerza que digamos y me refiero en la pantalla con su actuación esta película tiene sus falencias pero está bien equilibrada con la acción y la comedia definitivamente el trabajo actoral de ryu hei fue espectacular hace poco me vi la versión de jackie chan y definitivamente me trajo muchos recuerdos de infancia una película muy memorable no me atrevo a compararlas porque cada una de ellas tiene su esencia en conclusión me atrevo a recomendar esta versión de netflix me atrevo a decir que sí no siendo más no olviden apoyarme con una suscripción aquí al componente youtube compartir dale like y comentar para leer sus opiniones nos vemos en la próxima chao y